Señoras y señores, ahí está la tiablada de Marca Gileta Punta Pirapi que me acompaña en la banda internacional Monumental Internacional Original para que vas Música Señoras y señores, que vemos el estandarte de la tradicional violada de Marca Gileta Punta Pirapi Señor cuidado, señor Álvaro Palomino Y su tiene puesto la señora Marisa Contori Y un gran recuerdo De Juan Quispe e hijos Juan Quispe Señoras y señores, el saludo de la banda Monumental Original Un gran recuerdo de Marca Gileta Punta Pirapi Un gran recuerdo de Marca Gileta Punta Pirapi Happy Verde de Tuyo Señor Álvaro Palomino Y su digna esposa la señora Marisa Contori Un gran recuerdo de Juan Quispe Cincuenta años Juan de oro Desde Pirapi Un saludo de César con mucho cariño Para Leóncio y San Quispe Con mucho cariño Para Llenesita Para las pequeñitas Con mucho cariño ¡Feliz año César! ¡Hicuela! La alegría tradicional En esta hermosa festividad De niño Jesúsgehen Con mucho cariño Con mucho amor ¡Feliz año César! ¡Feliz año César! ¡Feliz año César! Aquí están tus hijos ¡Feliz año César! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, desde ya queremos enviar un saludo especial con mucho cariño para el señor presidente de la Junta Electiva, señor Camilo Mamari, al señor secretario Robert Quiste Mamari, al señor Bocano Fernando Caguana Quiste. Con mucho cariño a ellos. Gracias a ellos se lleva esta hermosa residencia, una buena organización. Señoras y señores, damas y caballeros, tenemos la presencia en la primera de hablada, Marca Gilata Punta, Tirapi, con su alberado señor Álvaro Palomino y la señora Marisa Conari, e hijas, un recuerdo de Juan Quiste, y esposa y hijos, con mucho cariño. ¡50 años! ¡Buenas y caballeros! ¡Qué manera de bailar! ¡Álvaro Palomino! ¡Señora Marisa! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete! 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 está al costadito, con buenas papas nativas, original, se lo pueden llevar las papas, gracias Anillo, original, gracias a la familia Quispe Mamani, y usted lo hizo, y aquí está. Yo me pregunto, ¿dónde será el alcalde del distrito de Chucuito, el señor Yuri? ¿Dónde está el cuerpo, regidores, cuando debe estar presente aquí? ¿Dónde está el juez de paz, el gobernador? Ah, aquí están los dos señores regidores, muy bien, están salvando, están salvando, muy bien, muchas gracias, no se preocupen, el señor está controlando. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, de esta manera concluye su participación con el que hablaba Marca Junquita Tijafi, para que mañana la guerra, para que comentara la original Marca Junquita Tijafi Marca Junquita Quiero comunicarles atención por favor, no es concurso De esta manera señoras y señores, hace el ingreso de la banda y orquesta magisterial Juno Perú Quien acompaña a la llamada tradicional Marca Junquita Cincuenta años Marca Junquita Tijafi Un voto de aplauso al público presente en esta hermosa festividad de estos niños aquí en Pirapi Marca Junquita Tijafi Marca Junquita Marca Junquita Tijafi Señoras y señores Marca Junquita Tijafi Muchísimas gracias Marca Junquita Tijafi 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y Alejandro, quienes bailan, danzan tradicionalmente, quienes dicen, niño, aquí estoy presente, niño, por ti danzo, en honor a ti, y estoy bailando con ganas hasta las últimas consecuencias. ¡Gracias! ¡Gracias! Y hablada tradicional, marca Gilapunta, cincuenta años, un saludo a los aljerados, Ludwig, Freddy, Ordóñez, Flores y esposa, Yesenia Carizaya, Gómez, aljerados e hijos, Sebastián y Alejandro, un saludo muy especial, quienes pasan este aljerado aquí en la festividad del niño Jesús en Tirapi, dos mil veinticuatro. ¡Gracias! 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 De esta manera la confraternidad marca aquí la punta Danza con fervor y con devoción al niño Jesús Se le damos a la confraternidad marca aquí la punta por sus bolas de oro ¡Gracias! 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 definitivamente a la familia Cristo Mamari un merecimiento para este gran obsequio por el caribe de Mamari anillo a Jesús y a su junta directiva el señor presidente Camilo Mamari Cristo el señor secretario Juan Cristo Mamari el señor local Orlando Cabana Cristo la junta directiva quienes hacen la posibilidad de este gran generación anillo San Salvador señoras y señores anunciamos que ya se encuentra con nosotros el burgo maestro Churi burgo maestro que disfruta de Chupita juntamente con sus legendarios quienes realicen feliz año 2024 aquí en Pirapi juntamente con sus legendarios y quienes nos acompañan y también conjuntamente con la junta directiva quienes están presentes aquí en Rosas que estamos cumpliendo aquí en esta generación celebración anillo de Chupita con mucho cariño 29 de agosto de 2024 en Irselo de A Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . . Gracias. Gracias. . 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 Con cariño de la magenta internacional. Paganda chinchera. Paganda popular. Paganda popular. Paganda chinchera. Paganda chinchera. Paganda chanteña. . Paganda chinchera. Pero qué manera de bailar, qué manera de lanzar ante el niño, hoy 1 de enero de 2024, los jóvenes de Kocachi, así se bailan, así te lanzo el niño, solamente quiero que te indiques una bendición, no solamente para mí, sino para aquellas personas que estás, ¿dónde estamos por eso de ti? Aquí estamos con el bloque, los bloqueos, los elegantes de Kocachi, vamos a ver cómo lanzan elegantemente. ¡Marque el brazo, marque el brazo! ¡Marque 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 el brazo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, el saludo de la banda internacional, la grande. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.